Basilia Santos, ama de casa y municipio de Pimentel, denunció deficiencias en el sistema de agua potable en el referido municipio. Afirma además de la carencia del preciado líquido, los encargados de distribuir el agua en la localidad dan prioridad a allegados y establecimientos comerciales. Bueno, yo tengo para decirle lo siguiente. Nosotros estamos viviendo un caudillo en este municipio de Pimentel. Caudillo con el agua que no nos dan el servicio que manda y que corresponde a este municipio. Cuando mandan el agua, nosotras, la ama de casa, tenemos que amanecer en los patios, cogiendo los chines de agua de las 3 de la mañana en adelante. Sobre la denuncia cuestionamos a Francisco Antonio Roque, encargado de operaciones de INAPA en la zona. No, aquí se pone el agua para todo el mundo. Lo que pasa es que hay parte baja y parte alta, a donde a veces llega la parte baja primero y después llega la alta. Pero aquí se pone el agua para todo el mundo. En cámara José Tifa para MTN, Joanny Cordero.